La memoria del amor es una lucha entre dos seres que se amaron profundamente y un día, sin saber el motivo y la razón, dejaron de amarse, dejaron de quedarse y comienzan a tomar esas distancias. Y es muy posible que en el medio haya habido hijos. Y si hubo todo eso, ¿por qué dejar de lado y terminar en discusiones y en peleas? No sirve eso. Yo siempre creo que hay que recuperarlo mejor. La memoria del amor es una lucha entre dos seres humanos que se amaron y que yo creo que aún se pueden seguir amando. Yo, yo soy la sombra que te sigue adónde está. Yo, yo soy el ángel de los días que vendrán. Yo soy el fantasma que te habita en soledad y me escondo de ti para llorar, para llorar. Tú, 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 tú que bien sabes sostener este dolor. Tú valientemente me sonríes y te vas Y mi sombra tenaz, un paso atrás, te sigue igual Repúsculo del mar, robándome la paz, veranos del ayer Por Dios, ¿a dónde está mi sombra? Sigue igual en la vereda de la Dios En el vacío de tus ojos al mirar Yo calladamente me lastimo El corazón Tú, tú fantasías con el fuego y la pasión Yo, cobardemente me contengo sin hablar Y es un duelo el amor entre tú y yo una vez más Crepúsculo del mar, robándome la paz, veranos del ayer Por Dios, ¿a dónde está mi sombra? Sigue igual en la vereda de la Dios En el vacío de tus ojos al mirar Crepúsculo del mar, crepúsculo del mar, robándome la paz, veranos del ayer Por Dios, ¿a dónde está mi sombra? Por Dios, ¿a dónde está mi sombra? Sigue igual en la vereda de la Dios En el vacío de tus ojos al mirar En el vacío de tus ojos al mirar En el vacío de tus ojos al mirar Tengo tres lugares donde compongo La cocina del hambre, el comedor de los encuentros Y la galería de los sueños Estaba en el comedor de mi casa En la cocina del hambre Y me salió una melodía Y dije, a ver, no voy a ponerle la letra Y se le mandé a mi hijo Alejo entendió el mensaje Se puso en la piel de la melodía Y escribió esta maravillosa obra Fue una gran sorpresa que él decidiera grabar ese tema Recuerdo que me dio la melodía Y me dijo él, habla de la vida En el comedor de mi casa decidí poner un montón de fotos De amigos, de familiares Y de gente que ya no está Y me encontré una madrugada Solo cuando terminé de hacer todo ese mural de fotos Ese collage de fotos Decidí cómo escribir sobre esta gente que ya no está Y bueno, hablar de la muerte también significa hablar un poco de la vida Una vieja foto me llevó al ayer Como una caricia me rozó la piel Como esa llovizna que moja un papel Me quedé en silencio y te pude ver Infinito viaje fue nuestra ilusión Un largo domingo cuando cae el sol Mi pena dolida nunca lo entendió Pájaros de mi alma vuelan hasta vos A veces la vida te quita y te da Te llena de luces o de oscuridad Te muestra el camino y la inmensidad Se sienta en tu mesa Y después se va Como sostener esta soledad Comprender que somos una luz fugaz Apenas instantes de felicidad Fotos en un álbum que alguien llorará Te llena de luces o de vosotros Te llena de luces o de vosotros Estos nuevos te acompañarán, pequeñas galaxias te darán la paz. Lucero que brilla en la eternidad, tu recuerdo es brisa que nunca se irá. Junto los pedazos de aquella canción rompecabezas, quebrado de amor revivo tus manos, tu risa, tu voz te aprieto en mi pecho y rezo por vos. A veces la vida te quita y te da, te llena de luces o de oscuridad, te muestra el camino y la inmensidad. Se sienta en tu mesa y después se va, como sostener esta soledad. Comprender que somos una luz fugaz, apenas instantes de felicidad. Fotos en un álbum que alguien llorará. Todavía, aún uno conserva cosas que le han sucedido en un momento determinado de intimidad. Cuando a uno le toca estar con un ser que quiere, con un ser que ama y suceden cosas maravillosas que tienen que ver con el amor, con el sexo y con la libertad. Todavía yo conservo tus recuerdos. Recuerdo tus antojos, el aroma de la noche, disipando mis enojos. Ese pelo descolgado como lluvia en mis hombros y la luna del espejo devolviéndonos a sombros. Todavía ya yo conservo el puñal de tu mirada entre el cejo de mis ojos y el respaldo de la cama. El clavel de aquellos pechos apuntándome a la cara. El cordón de aquellos pechos apuntándome a la cara. El cordón de mis zapatos sobre el gris de mis sandalias. Aún conservo entre mis manos ese tibio de tu espalda. Esa se da de tu escote el celeste de tu enagua. Es aún porque te quiero por estar siempre a mi lado. Aunque parezca ridículo, pero sigo enamorado. Es aún porque te quiero por estar siempre a mi lado. Todo esto huele a viejo, a ovejas descarriadas. Hasta el uso de mi letra son metáforas gastadas. Cuando uno se enamora, el ridículo te alcanza. Y se inventan las estrellas con pedacitos de escarchas. Aún conservo entre mis manos ese tibio de tu espalda. Esa seda de tu escote el celeste de tu enagua. Es aún porque te quiero por estar siempre a mi lado. Aunque parezca ridículo, pero sigo enamorado. Yo soy un atrevido. Yo soy un atrevido. Me atreví a hacer una versión diferente, porque esta es una bellísima samba de mi querido e inolvidable Oscar Valles. Un autorazo de aquellos. Elegí esa obra, Déjame estar, porque me parecía, en la forma que tiene Valles de decir y esa música maravillosa, le busqué una manera diferente de hacerla a la obra. Me cautivó mucho Déjame estar. Espero que el público es el que definitivamente dice, tiene la palabra final. Si le gusta o no la obra. La obra es maravillosa. Quiero decir mi interpretación. Déjame estar en tu sombra. Donde a veces. Donde a veces pretendes quedar a solas. Con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. Déjame estar en tus noches, y el recuerdo más bello tendrás con otro. Has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible. Sé como la hiedra trepando a tus horas soñando, llegaré. Ausente has de nombrarme y en cada momento apagarme la sed. Sabarme de ton sieve maravillosa. Todas has de nombrarme y en cada momento ese día. Telefone para las maravillosas into metal. Suele y en cada momento después tiene que dejar de 1975. Déjame estar en tus cosas Como un duende sediento de amor Buscando lo que pensamos Aquello que tanto añoramos los dos Déjame estar en tus ojos Con el llanto que puedas volcar Creyendo que retornamos Y solo la ausencia logramos llorar Déjame, ay déjame Abrazarme a tu boca imposible Como la lledra trepando a tus horas Soñando llegaré Ausente Has de nombrarme Y en cada momento apagarme La sed Ausente Has de nombrarme Y en cada momento apagarme La sed Es algo que nació conmigo Yo tenía sueños premonitorios Desde muy chico Tendría siete años, ocho años Mis sueños eran un escenario grande Y muchísima gente Muchísima gente Y hoy Con el correr de los años Cuando las cosas se fueron dando Fueron sucediendo Vuelvo A esos años de mi De mi edad, siete, ocho años Cuando tenía esos sueños Así que la música siempre Vivió y vive conmigo O sea que Mi último suspiro Seguramente va a ser Alguna melodía Que va a andar rondando por mí Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde he trabajado Manuel La sonrisa gancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Con él 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 La vida Es eterna En cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Amén Te recuerdo amando la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa agancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte Con él, con él, con él, con él Con él que partió a la sierra Que nunca hizo daño, que partió a la sierra Y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena de vuelta al trabajo Muchos no volvieron, tampoco Manuel Te recuerdo amando la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Corriendo a la calle Angustias La palabra lo dice todo Recuerdo que cuando escribí esa canción Yo salía de mi casa Ese día siempre voy al parque de Avellaneda Que no está lejos de mi casa Debe haber unas 20 cuadras de mi casa Siempre suelo ir en el vehículo Pero esta vez tenía ganas de caminar Porque tenía ganas de escribir algo Y la veía a mi hija En aquel tiempo muy enamorada Pero un amor quizás que no era correspondido Andaba llorando por los rincones Y me dio mucha pena verla Y eso me dio el pie Para comenzar a escribir esa canción Que se la dediquiera naturalmente a ella Angustias Que se la dediquiera naturalmente a ella Que se la dediquiera naturalmente a ella Y eso me dio la pena verla Y eso me dio la pena verla Las calles que un día nos vieron Bañarnos de luna en la oscuridad Hoy dicen que un día te fuiste Con la misma luna de aquel carnaval De ausencias se mojan mis ojos Cuando en el recodo De mi ansiedad Está por el baúl de recuerdos Y encuentro migajas De mi soledad Este libro de mis horas En sus páginas Esconde una flor Reseca Y sin marchitarse Allí entre sus hojas Se esconde el amor Reseca Y sin marchitarse Allí entre sus hojas Se esconde El amor Allí entre sus hojas De angustia Conmigo la noche Parece un fantoche Buscando val Hacer Que el ángel de amor Destruido Mordiendo el estío Mordiendo el estío Del frío carnal Si el puente De amor sobre el río Se lleva al olvido Tus ganas De amar Mi brazo Es el cauce extendido Que moja las horas De verme llorar Este libro de mis horas En sus páginas En sus páginas Esconde una flor Reseca Y sin marchitarse Allí entre sus hojas Se esconde el amor Reseca Y sin marchitarse Y sin marchitarse Allí entre sus hojas Se esconde El amor El amor Bien Ab прилrollada At outbreak de mis horas L home Al aprender El amor Y sin marchitarse Es Slovenia Plata ю Che, mirá, bolso, vinito, guitarra y al fondo, completito, nos estamos mudando. Yo creo que el folclore nuestro ha dejado guayas profundísimas. En principio tiene una riqueza musical como pocos y sumado a esa riqueza musical está la poesía, que es poesía pura. Cualquiera obra que yo te pueda cantar o de la que te estoy cantando tiene una letra bellísima. Telecita la mangamota, tu ropita se está rota, por las costas es al lado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor. Es la única que uno necesita pasaporte para acariciarte el alma. Porque así como recibimos nosotros la música de otros lados, de otros autores, de otros compositores del mundo, no los entiendo, pero lo siento, que no me interesa entender lo que está diciendo, no me interesa lo que estoy sintiendo como mensaje musical. No importa si el que te va a comprar un cuadro en tienda de arte, no tiene por qué entender. Le gusta o no, le impactó y es el cuadro que lleva a la casa. Y un cuadro logrado es aquel cuadro que vos lo ves todos los días y te dice algo. Hay canciones que hoy se siguen vendiendo y te siguen impactando el alma y han vendido millones y millones y millones de discos, las conversistas, por nombrarte algo. Podrían, infinidad de canciones. Se sigue vendiendo el mundo. Yo no sé, no puedo entender que dices, no, pero yo no hago canciones comerciales. ¿Y de qué vivís? ¿Para qué toca la guitarra si no vas a tratar de que tu canción sea un éxito? Y que la gente la quiera, la adquiera, la compa y la tenga. Lo mismo cuando se habla, por ejemplo, no, el folclore con instrumentos autótonos. Si la guitarra no nos sirve aquí en la Argentina, el bandoneón tampoco, el acorión tampoco. Ni el violín menos. Don Andrés Sassareta creo que fue uno de los primeros tipos que sorprendió cuando él tenía en su conjunto de danza nativa, Don Andrés, tenía arpa, flauta traversa, bueno, violín, bombo, bandoneón, contrabajo. Todos los instrumentos tenía Don Andrés. Porque en ese momento el folclore nuestro, no, era algo que se negaban a recibirlo aquí en la gran ciudad. Va, ciudad de formación en aquel tiempo, Buenos Aires. Entonces vine a visitar un inglés a la Argentina. Y se ve que era un hombre escritor o algo de eso tenía, que era amigo, se había convertido en amigo personal de Don Ricardo Rojas, el que escribió sobre la vida del general San Martín. Por ejemplo, Santo la Espada. Para citar algunos de esos libros, ¿no? Entonces, él lo lleva a la noche de Buenos Aires y esa ciudad era muy europizada, o sea, estaba todo de Europa, se veían obras de teatro de Europa. Entonces lo lleva a ver y el inglés dice, pero esto no es lo que yo quiero ver. Esto ya lo veo, yo ya lo conozco a esto, no me interesa esto, yo quiero ver algo autóctono de acá. Y ahí se le prende la lamparita a Don Ricardo Rojas y entonces dice, claro, tiene razón. Y allí es donde lo cita a Don Andrés Cazareta y así se conoce el folclore nuestro. Así entra a la gran ciudad el folclore nuestro. O sea, a pedido de un inglés. Qué cosa, ¿no? Los años no transcurrieron para mí como si nada. Cada momento, cada detalle y en un mínimo recodo del camino allí estaba yo humeando. Curiosamente la brisa sobre los árboles, el canto de los pájaros, el ruido del agua en la vertiente de una acequia, el cruar de los sapos en la laguna de Don Michico, el golpe en el pescante de la jardinera de Lichijugo, el lechero, que todas las mañanas pasaba ofreciendo leche y queso, el carro carbonero de Don Maño, que bajaba de Pampa Muyo a vender el carbón en el barrio, la ciguera de Don Victorio Muratore, que nos ofrecía sus brevas, entre medio de ellas cruzaba una acequia que regaba toda su quinta. Por ese polvoriento callejón transitaba a diario nuestros bulliciosos días camino al colegio. El tabique de mi tío segundo, donde mi padre trabajaba cortando adobes, y yo pasaba las vacaciones del colegio junto a mi tía Casiana y mis primos, los mágicos viajes en la zorra pequeño carro santiagueño al almacén de Don Cuba, junto a Orlando y Julián, donde comprábamos los alimentos para toda la semana y nuestro premio era maní japonés o queso con dulce de batata o mambrillo. La juntada de leña en el monte de Mercedes, el ají, el silbo de las perdices, el poleo del monte santiagueño que amé y amo desde pequeño, hoy es un bellísimo triste recuerdo, de eso queda poco, el progreso se lo fue devorando. Una tarde de cerrada oración del mes de septiembre del año 73, vino a buscarme mi amigo Julio, el negro Catán, en su auto FIA 600 para llevarme a la estación de la ciudad de La Banda. Miré por penúltima vez el patio de mi querido y humilde rancho, todo ese pedazo grande de mi infancia y adolescencia estaban allí, en esas viejas alpargatas, en un viejo baulito de madera y lata donde quedaron guardados pequeños tesoros amurados al cuaderno de la vida, bolitas, figuritas, etiquetas de cigarrillo que juntábamos en el basural para jugar a la taba. La verde de Zaratoga tenía el valor de 50 pesos, chapitas de gaseosas hacían las veces de monedas, la onda colgada en la pared a un costado, la pizarra que había traído del chalet de Chicho Corbalán. Ese era mi pizarrón de dibujo en la sonolienta siesta santiagueña. Todo eso sigue en mi memoria. Mi destino estaba buscando nuevos horizontes. Acaricié el catre de tiento donde dormí, hasta grande, junto a mi padre. Se asomaba la oración y las gallinas comenzaban a subir al árbol para dormir. Mi perro, el bonzo, me lamió por última vez las manos como presintiendo mi partida. Mi tía Margarita, sollozando, me estrechó entre sus brazos. Mi padre me dijo, hijo, que tengas suerte, cuídate. Esas fueron las últimas palabras que escuché. Nadie más supo de mi partida, excepto el patio que a diario lo cruzaba en un suspiro. Esa tarde fue una eternidad. Mientras sonaba a lo lejos, he comprobado que yo te quiero, tú eres mi vida, cuánto te adoro, mi dulce Cristina, por nuestro querido Leodán. En la estación de la banda, me esperaba el tren Estrella del Norte. Al otro día me encontré en esta selva maravillosa de cemento que es nuestra querida y amada Buenos Aires. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra ofinao, pensé en no verte y temble, si yo que nunca aflojé, de noche angustiao, me encierro a llorar. Decí, decí por Dios que me has dao, que estoy tan cambiao. No sé, no sé más quién soy, te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la pelcoraje, la ansia y guapia. No, no, no me has dejado ni un pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. A esto no te lo esperabas, ¿no? No te lo esperabas, ¿no? Gracias por ver el video.